bienvenidos a planeta cg y bienvenidos a este nuevo curso cómo aprender a texturizar con substance painter este programa siempre de la empresa algorithmic es el hermano de substance designer sobre el cual ya tenemos un curso en planeta cg siempre hecho por mí donde se aprende a crear sustancias y en el caso de substance painter vamos a aprender cómo poder utilizarlas para pintar y texturizar nuestros objetos o escenarios de acuerdo aquí nos encontramos en la página web de algorithmic en específico en la página de substance painter y aquí tenéis uno de los ejemplos de los fantásticos trabajos que se pueden conseguir con esta herramienta si nos metemos en la galería tenemos aún más referencias de trabajos que se pueden conseguir y de realismo y detalle que se puede llegar a tener ahora bien una cosa importante substance painter no sirve sólo para conseguir detalle realista sino también en general para conseguir trabajar de forma más estilizada más cartoon si queréis sin ningún problema en nuestro caso en este curso sí que nos vamos a fijar más en conseguir el realismo de acuerdo pero bueno las herramientas que se van a ver se pueden utilizar perfectamente para casos diferentes como por ejemplo en este caso este celda de acuerdo esta caricatura de personaje de los videojuegos de acuerdo es un programa además que se puede utilizar o bien para cine para videojuegos para infraestructura se puede utilizar en cualquier para cualquier tipo de objetivo que necesite texturizar un modelo en substance painter este es el programa vamos a aprender y estudiar su interfaz vamos a aprender a personalizarla a ver qué paneles hay cómo colocarlos y cómo mejor estructurarlos según nuestras necesidades de acuerdo aquí tenéis el modelo que vamos a conseguir al final por lo menos esta es mi versión del modelo de acuerdo muy probablemente verá y haréis modelos y con resultados diferentes y es lo que os invito a hacer pero esto es lo que vamos a hacer vamos a coger el modelo que os he enseñado en la página web y lo vamos a texturizar totalmente de cero y lo vamos a hacer paso a paso de acuerdo vamos a aprender a utilizar los alfas y los stencil y todos los contenidos que tenemos aquí en el shelf para poder crear detalles y personalizar pinceles y crear materiales y guardarlos en nuestra librería como smart materials para poderlos luego reutilizar vamos a aprender además a crear mapas mejor dicho generar mapas adicionales a través del renderizado a textura el beck in the texture directamente dentro de substance painter no vamos a necesitar que salir de este programa para generar texturas como el normal el vídeo que nos sirve nos servirá para poder enmascarar rápidamente partes del cuerpo a medio cruzón curvatura en otros programas sino que lo vamos a hacer directamente desde aquí dentro viendo como y como con todas sus opciones además aprenderemos a organizar nuestros trabajos en carpetas en ver qué tipos de capas tenemos y materiales y cómo podemos aprovechar de los materiales de tipo pbr para poder conseguir el mejor resultado más allá vamos a aprender cómo utilizar efectos de posproceso vale que nos pueden dar algo más de gracia a nuestro modelo que bueno normalmente se quedaría un pelín quizás algo algo no particularmente contundente pues con los efectos de posproceso pues se le sacamos algo más de partido esto sobre todo a la hora de tener que enseñar nuestro trabajo por ejemplo a otras personas mientras lo estemos cuando ya lo hayamos preparado ahora bien al final de todo veremos cómo poder renderizar y sacar renders con el motor progresivo array de envidia directamente dentro substance painter de acuerdo esto es lo que veremos a lo largo de las de las horas de curso y con esto me voy a quedar aquí y espero que disfrutéis de este curso como yo he disfrutado en prepararlo hasta pronto